Llega a Querétaro un musical que te encantará. Frozen, Gallina y sus amigos, Trolls, Pijamax y la presentación especial del Payaso Meneíto. Este domingo 30 de abril, Auditorio José Fortis de Domínguez. Dos funciones, 3 y 6 de la tarde. Venta de boletos por el sistema Más Boletos o al teléfono 442-212-2496.